Hebreos 1 dice, ¿Acaso no son los ángeles espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación? ¿Habrá algún heredero de la salvación en este lugar? ¿Habrá algún heredero de la salvación en este lugar? ¿Qué es lo que usted hace? Yo creo Así de fácil, eso se traslada de una dimensión natural a una sobrenatural Diga otra vez ángeles, le hablé ahorita de ángeles porque hay un ejército de ángeles a punto de ir a diferentes lugares a activar cosas que han estado desactivadas Cuando en las intercesión, yo utilizo mucho la palabra activar ángeles, activamos ángeles Lo que han estado intercediendo con nosotros, sabe que siempre le digo, activemos los ángeles en este día Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, hablando Jesús mismo, que no ignoremos el ministerio de los ángeles que están constantemente al frente del rostro del Padre Entonces están al frente del rostro del Padre nada más esperando que un santo, un loco en el espíritu decrete, declare algo Están al frente diciendo Padre, Padre estoy listo para apresuradamente cumplir la palabra tuya en la boca de los ángeles My God, habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien, habrá alguien Diga activación Activación Diga activación Levanten sus manos al cielo y yo quiero que usted piense que necesita ser activado en su vida Algunos necesitan la sanidad activada en su vida Otros necesitan la restauración familiar activadas Otros necesitan sus finanzas activadas Va en sus manos ¿Cuántos necesitan sanidad que se active hoy en sus vidas? Levanten sus manos Sanidad, ¿quién se dice? Sanidad física Sanidad física activada Wow, hay muchos que van a irse sanos hoy Wow, hay muchos que vinieron enfermos Va en sus manos ¿Cuántos necesitan bendición física? Bendición financiera que se active en sus vidas Bendición financiera que se activa ¿Han tenido las finanzas desactivadas? Oh my God Jesus Baje sus manos ¿Cuántos necesitan restauración del hogar activada? Levanten sus manos Ok, ok Hay un debate ahí entre restauración del hogar y activación de finanzas Baje sus manos ¿Cuántos necesitan que se activen sus finanzas otra vez? Ayúdame a ver ahí salvadas ¿Cuántos hay más? Baje sus manos otra vez ¿Cuántos necesitan la restauración del hogar? Levanten sus manos Ok, definitivamente vamos a comenzar con las finanzas en este día entonces Los que necesitan que se activen las finanzas Que den un grito bien fuerte ahora Diga cuando Dios me bendice Cuando Dios me bendice Me bendice integralmente Me bendice integralmente ¿Y sabe cuándo Dios lo bendijo? Antes de que usted naciese dos mil años atrás en la cruz del Calvario Dios te bendice Dios te bendice Alguien diga Dios me bendijo Dios te bendijo Active Realty Company ¿Conoces eso? ¿Qué es? Una compañía de bienes raíces ¿Está vinculado contigo en algo esto? Trabajabas ahí El Señor dice El Señor te... My God ¿Usted cree que Dios conoce aún hasta los días? Pasados los días presentes y los futuros Así te dice el Señor Ahí aprendiste estrategias Unas estrategias específicas Acerca de bienes raíces El Señor te dice En el año dos mil once Se te abren puertas grandes de bienes raíces Y entrarás por ella Para ver la bendición Dice el Señor Utilizarás las estrategias que utilizaste Y en este mismo momento Hay ángeles que están activando Las estrategias que fueron desactivadas Desde que saliste de allí Dice el Señor Comienzo a activar una vez más Hay una fluidez de bendición Habrá alguien que lo crea en este ¡Amén! Digo otra vez toda bendición Completo Integralmente Creo por la cual hablo Hablo por la cual manifiesto Ok, entonces ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un ciclo? El sistema va así Así, así En otras palabras Creo por la cual hablo Hablo por la cual manifiesto Veo que se manifiesta Por la cual creo más Creo más por la cual hablo más Hablo más por la cual manifiesto más Veo que manifiesto más Por la cual creo más Creo más por la cual hablo más Hablo Habrá alguien que me está siguiendo Diga sistema Entonces es el mismo espíritu de fe activado.